Aplausos Hay un reportaje muy interesante que se llama C-Gaze Que te enseñan que no es... No es lo que vemos por la televisión, ¿eh? El sistema se llama Fighting the Truth Y va sobre... Nuestra vida Que más de la mitad es una mentira ¡Ah, mucho más! ¡Ah, mucho más! ¡Ah, mucho más! Es hora de mascar un poco la verdad ¡Salud, Suma! ¡Ah! 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 J- No puedo Empieza Tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!